¡Listo! Bueno, ya después de un poco de ejercicio, vamos a hacer un live con Camila Pérez. Camila me encanta porque, si se pueden meter a su perfil y checarlo, está impresionante. Te ve desde Kim Kardashian, Camila Cuello, The Windsor, todas las tops de tops van con ella a que les haga masajes de drenaje linfático. Y es una buena, es impresionante cómo el cuerpo te puede cambiar tanto. Pero bueno, vamos a ver si está por ahí para empezar esto. ¡There you are! Ya se está conectando, Camila. Desactivé comentarios para que se vean bien. ¡Camila! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy tan emocionada de que nos mostrarte un gran tip de tuyo. Muchas gracias por invitarme. Estoy tan emocionada. No, gracias, Camila. Entonces, explíjame qué vas a hacer. Ok, voy a demostrar hoy un drenaje linfático para tus brazos. Va a ser un drenaje linfático para los brazos. Un drenaje linfático para los brazos, sí. Lo que pasa es que el drenaje linfático es muy efectivo. Pero no te quita la grasa. Ok. Esto es muy importante saber. Pero te va a eliminar líquidos que te dejan más hinchada y también reduce la inflamación. Lo que te hace beneficios cuando te haces una dieta. Es más fácil de perder peso y es muy bueno también para tu sistema inmunológico, para la salud en general. En cambio, yo voy a demostrar alguna cosa que por esos días no te pueden visitar tu masajista. Pero puedes ir a hacer cosas en tu casa para poner, you know, el flow. Take care of your linfatic system. I will show you. Aquí por toñol, inglés, todo funciona. Por toñol, inglés, todo. Porque Camila es de Brasil. Sí. Yo digo a mi cliente que yo sé lo que quiero decir en portugués, pero, oh, a veces en español e inglés me confunde. Bueno, here you have a chance. ¿Qué necesitamos, Camila? Sí, solo para deslizar, para hacer un glide. Cualquier aceite que tiene o una cremita. Eso te puede hacer como... Para que resbales. O su ejercicio, puede ser después del ejercicio. Puede ser cuando está pasando tu crema, después del baño. Ok. O puedes también hacer todo un ritual de tu espalda casa. Como hacer una exfoliación con un aceite de coco y café. Ok. O puedes hacer los movimientos. En mi página yo tengo también unos videos para hacer en tus piernas, estómago. Entonces, si quieres hacer todo el cuerpo, puede ser. Perfecto. Ok. Ok. Entonces, vamos a empezar con el aceite. Voy a poner un poquito en los brazos. Y si no tienen aceite, crema. Sí, cualquier crema que te hace un deslizamiento. Ok. Sí. Perfecto. La parte más importante del sistema linfático es aquí, en tu clavita. Ah, el cuello. Ok. Que pasa que aquí tenemos linfonodos muy importantes, que conectan todo el linf de cámbio. Aquí, conecta todo el sistema linfático. Sí, con el sangre. El sangre te manda para los riñones y te va a ir por pie. Ok. Entonces, empezamos aquí, a poner tus dedos muy cerca del collarbone y hacer very light pressure. Ok, presión muy ligera. Sí. Los linfonodos están muy cerca de la superficie. Ok. Entonces, puedes estar tocando. Ok. Hacer como unas 10, 10 veces, está bien. Usted no va a sentirlos, pero sí están estimulando. Ok. Ok. Están estimulando aquí. Donde está el huesito, ¿verdad? ¿Cómo? Donde está este huesito. Sí, es abajo del huesito. Ok. Y después, tenemos una cadena muy importante de linfonodos en la quesila. Sí. Entonces, vamos a poner la mano, la palma de la mano aquí. Y vamos a hacer también ligeras presiones, como 10 el suficiente. 7, 8, 9, y 10. Sí. Estos son como los filtros. Y ahí están todas las células de defensa que van a seleccionar. ¿Es el sistema inmune? Sí. Es el sistema inmune. Es muy importante que te esté fluyendo bien. Un movimiento muy simple como ese puede ayudar mucho. Ok. Entonces. ¿Del otro lado? Vamos a hacer un lado. Ok. Ah, bueno. Perfecto. Sí. Sí. Entonces, vamos a empezar aquí en la dobra del hombro. Y vamos a traer para el axila el líquido que está en el brazo. Ok. Ok. La presión es muy ligera. Aquí. Puede ser como tres veces. Y después vamos aquí en el medio del brazo y vamos también a hacer un deslamento traiendo para la axila. Ok. Ok. Puede ser tres veces. Y ahora vamos a hacer para el tríceps. Ok. En el medio del brazo es traiendo también para la axila. Todo para la axila. Sí. Sí. La axila es como si fuera el filtro. Sí. It's like a plumbing. Ok. Yeah. And then close to the elbow. And bringing down again. Ok. Yeah. Ahora tenemos aquí una otra cadena de linfonodos. También vamos a hacer los movimientos de presión. Ya. Como diez veces. Ok. El par del antebrazo te puede poner así arriba porque la gravedad te ayuda con que el líquido flúa. Sí. Y vamos a puchar abajo. Como tres veces. Y el otro lado. Para las manos puede hacer movimientos circulares. Abrir. Abrir. Esejar. Una cosa muy importante. Movimiento es algo que mueve tu sistema linfático. Ok. Como hacemos un pump. Como el corazón para bombear. Como tiene la sangre. Movimiento es muy importante. Entonces una buena camiñada. Un ejercicio como hiciste ahora. Es muy, muy importante. Ok. Y para finalizar podemos hacer movimientos en todo el brazo. Siempre trayendo para la axila. Cuando terminas, tienes que limpiar lo que mandó ahí. Entonces, diez veces. Una vez más. Puede ser el otro lado. Entonces, esto es un movimiento de drenaje linfático muy superficial. También les voy a demostrar un masaje más fuerte que también puede ser. Muita gente tiene ahí celulitis en el brazo. Sí, en esta parte a veces sale celulitis. Sí, sí. Podemos hacer, yo voy a demostrar después. Ok. Entonces, drenaje aquí. Diez veces. Ok, en el hombro ahora. Trayendo para la axila. Muy bien. Tres veces. Y voy a empezar en todo el brazo. Aquí yo estoy usando un aceite que es específico para drenaje. Pero puede ser con cremitas, con aceites. Aquí. Tres veces. Y después todo el brazo. Vamos a pump como diez veces. Presionar. Sí. Es exactamente la misma palabra en portugués, pero no me viene a la cabeza. ¿De qué parte de Brasil eres? Soy de Sao Paulo. Ah, de Sao Paulo. Sí. Pero tu clínica está en Miami. Sí. Yo vivo en Miami. Y también tenemos... Sorry. Tenemos espacios también en LA, en New York. Ok. Alright. The other side. Y ahí los movimientos de las manos. Por ejemplo, cuando está embarazada, que las manos se hinchan un poquito. Puedes hacerle esos movimientos y también traer, siempre traiendo para abajo, en el sentido de la axila. Puedes pushar, pushar, pushar. Presionar. Presionar, sí. Sí. Abajo. Te ayuda mucho con el hinchazo. Ok. Después todo el brazo para la axila. Ok. Y después finalizamos como presionando las veces aquí. Parece mucho, pero se hace... Cuando está pasando tu crema, es muy fácil. Es solo mantener la idea de que está traiendo todo para la axila. Ok. Y para finalizar, podemos hacer de nuevo estos movimientos aquí. Sí. Aquí es muy, muy, muy importante. Haciendo estos movimientos, te ayuda a deshinchar hasta la cara también. Ok. Porque todo viene abajo aquí. Ok. Entonces, esto es drenaje, ¿sí? Ok. Pero como, como decimos, tener personas que tienen más grasita aquí, que tienen celulitis, no en el mismo día, pero puede ser alternado, un día drenaje, en el otro día un masaje más vigoroso. Ok. Puedes hacer con tus manos así. Nos vamos a usar esta parte aquí. Ok. Para masajear. Nos ponemos más, bueno, crema o aceite? Para que resuelve bien. Aceite solo para deslizar. Siempre, cuando hace, cuidando para que no te quede morado. Pero tú con una presión importante. Ah, ¿sí? Mucha presión. También. Fuerte. No mucho, ¿sabes? Pero, pero si entiendo que está moviendo y traiendo circulación. Sí. Porque ayuda mucho en circulación y perda de peso. Ok. Ok. Tengo también aquí algunos, algunos devices. Sí, sí. Aditamentos. ¿Qué puede, qué puede hacer también? Pero puede ser solo con las manos están. Solo así. Sí. Entonces, una cosita de madera como esa que puede hacer movimientos para, para como release de ti. ¿Sabes? Sí. Puede hacer también, esto es un otro que puede hacer, algo que movimiente el tecido. Ok. El tejido. El tejido, sí. Y mismo una, una tabla como esta que se quiera traer siempre para la axila. Son ejemplos de cosas que también puede hacer. Y el movimiento siempre hacia la axila. Sí. Siempre hacia arriba. Sí. Cuando, cuando hablamos de los brazos, sí. Entonces, la axila son responsables por los brazos. Y por todo lo que está aquí en tu, en tu, en tu chest. Sí. Including, um, the breath, if you, cuando está más hinchado, también puede hacer movimientos. Traiendo todo para la axila, te trae más conforto. Perfecto. Camila, you are the best. Thank you very much. Thank you so much. Thanks for accepting. I hope to see you again. Yeah. It's on my bucket list to see you this year. I hope this ends very quickly. Oh, yeah, for sure. So, I, I have, um, this oil. This is an oil specific for lymphatic drainage. I will put in my. Which oil is it? So, let me know. Because many people ask me, which oil, or where do I buy it? Is there a specific, like, brand? This is from Clarins. It's a brand that I love since forever. Okay. And it's the only one that I know that is specific for lymphatic drainage. Okay. So, Antio, it's a French name. Antio. But it is para, para drenaje. Okay. Y también se quieran ver los videos que tenemos para el estómago. Claro, para el estómago. Haces maravillas. Voy a hacer todo en el spa. Haces magia. Oh, thank you so much. Thank you so much, Camila. Thank you so much for doing this. I'm very, I'm very happy and nice to see, like, all these great professionals working with you. Yeah, I know. They're very kind. Also, como tú, muchas gracias por aceptar. Esto es completamente gratis. Nos dan sus tips y sus clases. Pero, bueno, de algo nos pueden servir estos días. Gracias, Camila. Te mando muchos besos. See you soon. Mucho gusto. Bye. Bye. Bye, everyone. Bye. 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 Bye.